La unidad deportiva Kukulcán está casi a punto, aunque aún se trabaja en marchas forzadas, principalmente en el área del centro acuático, donde se ha hecho lo más complicado de la obra negra. Y ahora se enfocarán en los detalles con la idea de entregar toda la obra a finales de este mes e inaugurarlo a principios de noviembre con una fiesta deportiva de trascendencia. Daniel Quintal Ic, secretario de Obras Públicas, y José Alpucha Avilés, director del Instituto de la Construcción y Conservación de la Obra Pública en Yucatán, encabezaron un recorrido en el que dejaron en claro que hay un avance del 85% en toda la unidad. El principal retraso es el área de la alberca y la fosa de clavados, en la que se afirmó que hay un 80% de avance y la empresa constructora tiene hasta el día 30 para entregar la obra y entonces así cumplir con la inauguración a principios de noviembre. La obra, en la que se invierten 300 millones de pesos, tiene áreas finalizadas como el Poliforum Sabna, que fue objeto de elogios de los asistentes al recorrido, ya que cuenta con aire acondicionado, asientos para 3.400 personas, circuito cerrado con 50 cámaras de vigilancia, innovador sonido y una remodelación de los baños y alias de comedores para los asistentes. Los trabajos de uno de los accesos principales, las 10 canchas de básquetbol, las 6 canchas de tenis y el gimnasio multifuncional con aire acondicionado y gradas retráctiles ya se han terminado. Solo son detalles mínimos los que resta atender antes de fin del mes. La pista de trote tiene 95% de avance y cuenta con una superficie lineal de 1.300 metros alrededor de la unidad, así como un material de caucho especial para que los corredores no se lastimen. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.